Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Arjani Rodríguez, máster en psicología educativa e industrial. Este día vengo a traerles un tema muy importante que yo empecé a leer acerca de este tema hace aproximadamente unos un año y medio, casi dos años, y empecé a leer un libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Vivimos rodeados de un mundo en el cual nosotros pues estamos estresados, siempre esperamos que algo bueno nos pase. Me llamó poderosamente la atención y pues lo compro y en él descubro que hablan de persona vitamina. Me gustó bastante la temática de este libro porque aunque usted no sea un psicólogo o un psiquiatra, usted perfectamente lo puede entender porque aborda algunos ejemplos de la práctica de la autora y habla de sus pacientes, cómo fue tomando ciertas situaciones, ya sea dentro del país o en otros países que ella tuvo la oportunidad de viajar y poder trabajar de psiquiatra. Y es muy bonito el hecho de encontrarme con este tema. Digo yo, persona vitamina, me gustó, me gustó cómo ella le puso el nombre a este concepto porque investigó y ella es la que está detrás de este concepto. Después miro que ella tiene un libro que se llama Conociendo tu persona vitamina y habla del esposo, habla de la familia, habla de la parte también laboral, que a veces nosotros aquí en el trabajo nos encontramos con bastante estrés, con bastantes problemas y tal vez no tenemos esa persona que nosotros digamos, ay, cómo quiero apoyarme en una persona que me ayude, que yo sé que vamos a hacer las cosas de una mejor forma porque tengo mucho estrés, necesito que me apoye, no el asistente, sino que esa persona que tal vez vemos nosotros que se acerca a limpiarnos o darnos ese cafecito y que nos dice, sabe que tenga un feliz día, o Dios le bendiga, o qué bueno verle nuevamente, se recuperó de la gripe que tenía. Esas cositas nos habla de una persona vitamina, de una persona que nos da a nosotros esa cuota de preocupación por otro, esa cuota de empatía y es una de las cualidades que tienen estas personas. ¿Cómo las podemos identificar? Bueno, porque tienen empatía, son personas alegres, rara vez las vamos a ver nosotros molestas o enojadas. Ellas tratan de, cuando hay un problema, lo llevan de la mejor manera porque tienen ese lado pasivo, tranquilo. Ellas son la oxitocina que nosotros necesitamos, la hormona del amor, de la felicidad. Ellas nos dan esa, tal vez estamos cansados, tristes y nos dicen, ¿sabes qué? Todo te va a salir bien. Ese informe está terminado bien, tu reunión o tu charla que tienes este día va a salir bien. Y tú sientes ese confort, como que alguien te diga, ¿sabes qué? Esto está bien. Porque tú estás indecisa si hiciste las cosas de la mejor forma, si vas a hacer bien este informe. Pero si se acerca tu amiga, tal vez la recepcionista, y te dice, ¡ay, qué bonito está! ¡Ah, me gusta que estás incluyendo este y este reporte! Y ya, ¡ah, le gustó! Ya estamos nosotros preguntándonos, ¿verdad? Entonces, estas personas, tenemos que rodearnos más de ellas. Otra de las cosas es que son personas que no van a emitir ningún, algún concepto negativo sobre otra persona. Ni van a venir a criticarles mal, sino que son personas autocríticas. Que primero se critican ellas de una forma positiva para poder dar un ejemplo y ayudar a otros. Nosotros las identificamos porque si están en una reunión, si ustedes están en una reunión o en una conferencia, hay una persona que no está en la conferencia y ustedes, ¡no! Aquí está la persona que hizo las cosas mal, no atendió bien al cliente, pero ella no está ahí. Y ustedes miran que hay alguien que dice, ¡no! Pero es que miren, no hablemos de ella, esperemos que venga. ¿Cómo vamos a hablar de ella si no está? Vamos a esperar que venga para preguntarle qué pasó. ¡Ah, décimo! Ya tenemos una persona que ando buscando. Ya está aquí. Podemos ser nosotros mismos. Podemos ser ese factor de cambio para que otras personas... vitaminar a otras personas, mejor dicho. Llevarle la buena vibra, el positivismo, el decir, ¿sabes qué? Esto te va a salir bien. Son personas que también pasan, son alegres, son personas que pasan contando chistes, pero no chistes de una temática negativa, sino más bien constructiva, positiva. Tal vez puede ser de algo del ambiente, algún meme, pero que nos saca de esa forma de pensar negativa y nos inyecta la forma positiva. Entonces, a raíz de todos estos puntos, podemos conocer quién es esa persona que llena nuestro día de algo positivo en medio tal vez de la penumbra, tal vez estamos tristes y salimos y alguien que está ahí o algún cliente interno de nosotros en la empresa se saca un conflito y nos dice, ¡tenga feliz día! ¡Ay, nosotros no lo esperamos! ¡Qué bonito sentimos! ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Sabemos que son pocas las personas que hacen esto, entonces ahí la tienen ustedes. Ahí la pueden identificar. Ahí pueden identificar a esa persona que sabemos nosotros que podemos confiar en ella. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ella? Porque ya hicimos la prueba de que si habla mal de ella, esta persona no habla mal de ella, mal de otras personas. Son autocríticas. Ponen, miran el vaso medio lleno. Siempre están viendo la parte positiva, no negativa de cualquier situación. Entonces, hay que verlo, hay que trabajarlo. De cierta forma, empleando estos tips. Es cómo conocerla para acercarnos un poco más a ellas y saber si, bueno, si estas personas están tan positivas y nosotros, ¿qué tienen ellas que nosotros no tengamos? ¿Qué tienen ellas que nosotros no podemos hacer? Y si nos acercamos a ellas y nos preguntamos, una de las partes que más me gusta, yo le pondría acá, es el agradecimiento. Son personas agradecidas. Son personas que no les importa más la parte de, perdón, les importa más la parte de dar que les den. O sea, son personas así, son personas que, hay alguien que una vez un cliente interno, un colaborador de la empresa me dice, yo soy más resentido que agradecido. Me dolió escuchar esto, porque el agradecimiento es algo que no lo debemos de perder como seres humanos. Pienso que el agradecimiento desde el hecho de nacer, de estar vivos, de levantarnos todos los días, de ver, de respirar, de tener nuestras manos, nuestras piernas, es dar gracias a Dios. Y desde ese punto de vista también, identificando a una persona agradecida, sabemos que es una persona vitamina también. Entonces, en el próximo podcast hablaré un poquito de las personas que son vampiros emocionales, que es lo contrario. Es lo contrario a las personas vitamina. Y sí me gustaría que pusieran estos tips en su trabajo, de referencia, para que las encuentren. Y si las encuentran, por favor, avísenme aquí en los comentarios. Gracias.